Hola Cookies, yo soy Eva González y hoy os traigo un haul de sim Pues hace poco que tuvimos uno, o eso me suena, pero bueno Ha llegado la ropa muy rápido, la verdad es que una semanita, una cosa así desde que la he pedido Y aprovechando que ayer hizo buen tiempo, pues he salido a hacer los clips y traeros este vídeo el primero Mi idea es dejar grabados algunos vídeos, pero era mi idea Ahora no sé cómo me organizaré por si me llamasen para operarme que tuvieseis por lo que es algunas semanas, por lo menos los domingos de vídeo Va a ocurrir, difícilmente, pero hoy os traigo este sim, que sé que es el que más os gusta, sé que es el que más disfrutáis Y bueno, pues hoy, todo por vosotras Quiero deciros que esta es una colaboración con SIN, que yo no cobro nada y que tenemos un 15% de descuento con el código que aparece aquí por pantalla Creo que el de mi nombre de usuario normal, si en el 2024, sigue funcionando para quien no lo haya utilizado antes Pero bueno, yo creo que ahora todos son de un solo uso De todas formas, os los dejo abajo en la cajita de descripción para que podáis copiar y pegar si eso os ayuda También tenemos abajo en la cajita todos los enlaces, las tallas que me he pedido ¿Qué cositas más? Pues mi perfil de Vinted, mis redes sociales, mi email por si me queréis escribir o lo que sea Porque bueno, por aquí por comentarios igual tardo un poco más en contestaros Pero por Instagram, por ejemplo, que es donde más activa estoy Digo activa de que contesto más rápido porque a veces publico, otras veces no publico Por stories no aparezco, pero bueno Ya me entendéis, ¿no? La vida de el trabajador que a mí me cuesta mucho llevar al día mis redes sociales Excepto YouTube, que me ayuda más a programar y esas cosas Entonces me es más fácil Bueno, no me enrollo abajo todo lo que necesitéis Y espero que me dejéis un comentario diciendo si os ha gustado, no os ha gustado, que os ha gustado más Que me recomendáis de que queréis ver algún vídeo, todas esas cosas, ¿vale? Que estoy yo ahora en plena inspiración y en pleno, pues no sé Intentar traeros cosas nuevas a ser posible Y bueno, que le deis un like al vídeo Si le decís a YouTube que os gusta este tipo de vídeos Que os recomienden más este tipo de vídeos Que lo compartáis si queréis que la moda inclusiva llegue más lejos Y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho Y dicho esto, que no me quiero enrollar más Que hoy tiene que salir este vídeo, si lo estoy grabando hoy domingo Pues vamos a por las prendas Voy por lo más fácil, lo más sencillo Y lo que me cogía de cara a la primavera-verano Y es un conjunto de tops Sí, tiene muchos de estos conjuntos Y me apareció este Que vale, aquí os enseño el negro y el blanco Pero os enseño a continuación el gris Y el rosa, que es con el que he hecho los clips Porque bueno, estos ya están como más vistos Los he cogido como creo que ya os he dicho De cara a la primavera-verano Porque tienen un poco de manguita Y estos tops los suelo utilizar Durante todo el año Sobre todo con faldas o con pantalones altos Y la verdad es que les doy bastante tralla Son casi todos iguales Por decir que la configuración es un poco distinta Estos me gustaron mucho Porque tienen como el cuello cuadradito Que no suelo tener este tipo de escote Si me gusta Aunque pensaba que iba a ser más bajo La verdad es que no os enseña mucho escote También entended que yo suelo ir Con bastante escote siempre Entonces bueno Para mí es poco escote Lleva esta manguita Lo que me permite llevarlos también a trabajar Porque no me gusta ir en tirantes Y así puedo ir sin chaqueta encima Y bueno Son cortitos Y son de esta tela Que tiene sim Que es elástica Bastante elástica Que imita al canal eco Estas rayitas Y como os he dicho Viene en cuatro tonos Que es el blanco El negro ¿Vale? Son de la misma tela El rosita A ver Porque con tanta tela El rosita ¿Vale? Es este Es un rosita Pero tira así un poco al nude ¿Vale? Así que me veo un poco rara con él Y este gris Que es igual que los otros en configuración Pero la tela Me parece distinta Tiene como otra textura No sé si será por el tinte O por la tela Pero es como un poco más Recia Como un poco más gordita Me molesta Para nada O sea me da igual La verdad es que El corte La distribución Es exactamente la misma Y me gusta Aunque sea de tela distinta ¿Qué ocurre? Que no me los acabo de ver No sé Son cortitos No los puedo meter Por dentro Porque se me saldrían continuamente Y si es verdad Que me marca los rollos de la espalda Como todas estas telas Porque los tengo Pero por delante Como que me da la sensación De que no se ajusta De que me quedan flojitos Tengo que probarlos Con distintas cosas Porque la verdad es que Solo los probé Para saber si me servían Y para el clip Con una falda Que ni fu ni fa Tengo que mirar Con varios looks A ver qué tal Y bueno Mis favoritos Los que más Más me vais a ver puesto Si me quedo con ellos Son estos dos Porque obviamente Yo siempre de negro Y de blanco Y oye estos Para Coger con otras cosas Para probar Con otros looks Y a ver qué tal Yo os digo que con el rosa No me veo mucho Por el tono ¿Vale? Porque me da la sensación Así de Como si fuera desnuda Pero bueno El gris seguro Que me lo pongo Bastante más ¡Suscríbete al canal! Después de hablar de tops Pues os enseño Esto de aquí Que bueno Realmente ahora Estáis viendo un top Pero debajo de la percha Hay una cosita Que es una falda Porque es un conjunto Que ya viene hecho No suelo pedirme Estos conjuntos Porque suele Escasear un poco La calidad Pero me gustó Mucho la falda Así que bueno Me lo pedí Y el top Es este de aquí Es como un Cuellito Chimenea Así alto Pero que no llega A la base De De aquí Vaya Que ahora No me sale Y es Tipo Holter puede ser Es bastante Escotadito Por aquí Sería un top Que yo a priori No me pediría Porque si es verdad Que se me puede llegar A ver los tirantes Por aquí No tiene manga No sé Sería algo que yo No me pediría Pero seguro Que lo voy a utilizar En algún momento Es como los anteriores Pero no tiene Tiene una textura Como más suave Y no sé Más gustosa Diría Imita también Estas rayas Tipo canale Estira Vale No sé si tanto Como los otros Pero bueno Aproximado Y si es verdad Que el tacto Me gusta más este Porque es más suavito Y menos Plastiquero No es que los otros Sean plastiqueros Pero no sé si me entendéis La gente que compremos En Sien Pues conocemos Un poco la tela También A ver Las prendas baratas Es lo que tienen Aunque últimamente Han subido precios Pero como todo el mundo No tiene mucho Es sencillo Cómodo Y pues ideal Para combinar Con la falda Que la falda Es esta de aquí Es una falda Que es asimétrica Es larga por detrás Pero por delante Se acorta un poco Y lleva una rajota Ya veis que por dentro La tela clarea No me gusta Vale Pasa con las telas Que son así De peor calidad Pero bueno La falda la verdad Es que me gusta bastante Y a Nelson También le ha gustado Es Es sin goma Por delante Por detrás Si que la lleva Lo que hace es que Se nos ajuste mejor A la cintura Yo la llevo Bastante alta Y trae unas trabillas Trae dos trabillas A cada lado Pero a mi No me ha venido El cinturón No es algo Que me moleste En exceso Lo he puesto Para hacer los clips Me ha gustado Como queda sin cinturón Y si no Le pongo otro cinturón Que habitualmente En estas cosas Se las cambio Y le suelo poner uno negro O algo así Un poco más ancho Me da igual La verdad No es algo que me molesta a mi Pero entiendo Que debe de molestar Porque al final Tú te compras El look completo Con cinturón Incluido Aunque No te lo vayas a poner Pero bueno Es lo que hay Me parece Muy muy Bonita He tenido ya Algunas de este estilo Así Y son como Fondo negro Con manchitas blancas Y oye De momento Para el verano Se va a quedar En mi armario A ver si consigo Ponérmela o no Con toda la ropa Que tengo Ya sabéis que yo Cuando hago el cambio De armario Siempre hago una limpieza Y de momento La voy a dejar ahí Si es verdad Que por el momento No me la voy a poner Porque todavía Hace frío Podría ponérmela Con unas botas Y demás Pero para mí Ya se voy a pensar mucho Entonces Tengo ahora Muchos jerseys Cómodos Sencillos Estilo vestido Que me pongo mucho Así que bueno La voy a dejar ahí Y para mí Es un sí No sé Que os parecerá A vosotros Este look Nothing ever stays the same Want to let it Let it change It's like a family tree Part of you And part of me And if we should separate Go your own way Our own way Bring the fuck back Bicheando por la web Antes de enviar los links De esta colaboración Me enamoré de este vestido Y estaba en mis favoritos Y es este vestido rojo De aquí Yo no suelo vestir de rojo Pero sí que Cuando he visto de rojo Me veo bastante favorecida Pero voy a decir Que con este vestido No No sé si cambiaré de opinión Una vez Vea el clip bien Edite el vídeo Y demás Pero en fotografía Me he visto Feísima Me he sentido El vestido un poco flojo Sobre todo en la parte de arriba Y no sabía Cómo colocármelo Y ahí Es más Vais a ver el clip Uno Con la lazada Donde se debe hacer Y después Pasada otra vez Para que se me ajustase más Y ayer no sé si fue Porque No me encontraba yo cómoda O qué Que no me veo favorecida con él Pero el vestido Me parece precioso Es un vestido Entero rojo Que además lleva Esta tela Con textura Que parece como que está Arrugadito el vestido Y me flipa Y es bastante Bastante largo Me queda por encima Del tobillo Un poco por encima Y bueno Yo mido unos 74 Así que Con esto Os podéis hacer una idea De si os va a quedar Muy largo O más estilo midi ¿Qué tipo de vestido es? Pues el que me suele gustar a mí Que es el estilo Bata Que yo digo Kimono Que se cruza por dentro Que lleva aquí El agujerito Para pasarle Esta especie De tira De cinturón Que lleva Y después Os lo atáis Realmente yo creo Que queda más bonito Atado sin más Con las cintas largas Pero a mí me da Dos vueltas Sin ningún tipo De problemas Las mangas Son de las que a mí me gustan Flojitas Tenía todo 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 Para que fuese Un vestido Que me quedase Para esta primavera Verano Y que estuviese Utilizando De contismo Voy a darle Otra oportunidad Voy a ponérmelo en casa Voy a ver Como lo asesorizo Que a lo mejor Ahí he fallado Y bueno Realmente Me había llevado Unos zapatos negros Pero me confundí Y cogí Una francesita Una princesita No sé cómo lo llamáis vosotros Una bailarina Distinta Y no me he podido poner En un clip Los zapatos negros Un error mío Vais a ver Que me he puesto Unos becks Para casi todos los looks Pero Estábamos a media hora De casa Y a bastantes kilómetros Con lo cual No era posible Dar la vuelta Así que bueno Imaginaroslo Con un zapato negro Que sería lo que yo me pondría O una cuñita O algo así Pero ya sabéis Con el tema De rodillo y tobillo Estoy intentando No ponerme tacones Para que no me duela Entonces bueno Espero vuestra opinión A ver qué os parece Y yo voy a darle una vuelta Porque es el tipo de vestido Que siempre me gusta ¿Estaré cambiando de gustos? También es posible ¡Suscríbete al canal! Os he enseñado Tres prendas Bueno Tres ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Aunque uno sean cuatro Así más de sport Más para el día a día Más No sé Más Pues eso Para ir a trabajar Ir a la compra Ir a tomar algo Todas estas cosas Pero como se acerca Semana Santa Comuniones Bautizos Y todas estas cosas Me he pedido como Cuatro vestidos Unos un poco más Ponibles en el día a día Y otros más de fiesta Para traeros Para traeros alguna idea Y también para aprovechar Porque yo en agosto Tengo una boda Entonces como no sé Lo que me quiero poner Pues ir probando también cosillas A ver si me van bien He acertado o no Así que bueno Voy a ir De los dos Más ponibles Aunque son bastante Serios Y después Los más de fiesta El primero que os enseño Es este de aquí Lleva su cinturón ¿Vale? Lo voy a quitar Para que lo veáis bien Y pesa bastante Es un vestido De estos Estilo gabardina Que la verdad No tenía yo Pues No creía Que me fuera a gustar Mucho puesto Si es verdad Que de mangas Como es una tela Que no estira Me lo encuentro Muy justo De los brazos Y de la zona atrás Me tiro un poquito Pero el resto del vestido La verdad es que Me ha sorprendido para bien Y me gusta Bastante Tiene Pues Un escote En pico Como si llevaseis Una blazer Porque he dicho gabardina Pero bueno Imita más como una blazer Larga Y por la parte de adelante Lleva El conjunto De Botones Y se abre Esta parte De aquí Para poder ponértelo Yo realmente No lo he No le he quitado Los botones Si es verdad Que para quitármelo Si porque como me cambió La calle Pues era más rápido Pero para ponérmelo No lo he necesitado Por dentro Por la parte de dentro Lleva también Un botón Para que se ajuste Y no se mueva La capa de abajo Tiene un corte midi Y bueno Visualmente No sé si así Se va a ver Pero me da la sensación De que Más ancho Por arriba Se ajusta un poco La cintura Y después Baja Os lo podéis poner Sin cinturón O con cinturón No lleva trabillas Yo me lo he puesto Con cinturón Eso sí No sé hacerle Una lazada Con lo cual Queda así Un poco como raro Y me ha gustado Bastante Yo pensaba que no me iba a ver Con este color Pero oye Ni tan mal La parte de delante Esta parte de aquí Tiene como una doble tela Pero por la parte de atrás Me da la sensación Que puede llegar A transparentar Un poquito Yo llevaba Unas Bragas altas Y un sujetador Color carne Y por lo menos En el móvil Me daba la impresión De que se veía un poquito No sé Con el clip Ya veremos Si se ve O no se ve Pero bueno Si no os ponéis Una combinación De abajo Y solucionado Me he fijado De que Trae esta etiqueta Que trae Sin modeli Y alguno más De los que he pedido También lo lleva Y no sé Me da la sensación Como que es De un poquito Más de calidad Que el resto Si me hubiese gustado Que llevase forro O por lo menos Esta doble capa Todo el vestido Pero por lo demás Si que me ha gustado Y si que me ha sorprendido Para bien No sé que os parecerá Es bastante Formal el vestido Pero oye Yo aquí Os traigo Ideas Para todas Con el vestido Que os voy a enseñar Ahora estaba Bastante en dudas Lo puse Como en el backup Y la verdad Es que me lo enviaron Y estoy entre Que me gusta Y no me gusta Nelson cuando lo vio Al principio Me dijo Luego di Y después dijo Oye Pues ni tan mal Y es que es Bastante especial Es este vestido De aquí Que como veis Lleva el cuello Subido Ya no es mi estilo Por eso Pero bueno Se ajusta Un poquito A la cintura Y después Sale la falda Y este si que es Cortito Yo creo que me queda Justo por encima De las rodillas ¿Vale? Más o menos Las mangas son Estrechas Pero después Se abren Justo encima De la muñeca Sobre esta parte Más o menos Y le dan Un punto Es decir Que huele muy mal Esta tela Huele fatal Me huele Toda la habitación De este vestido Así que Terrible Pero bueno Voy a lavarlo Y esas cosas Por esta parte De aquí Lleva como Una transparencia Y esto Que es todo calado Pues debajo Lleva como un forro Color así Salmón Para que no se nos vea nada Pero ojo Que por aquí No lo lleva No sé si Lo estáis viendo Que por aquí no lo lleva Y se nos pueden ver Las bragas Yo como he llevado Unas veis Tampoco es que me preocupase mucho Pero bueno Que lo sepáis Y por detrás Pues lleva Una cremallera Es como de otra marca Distinta No sé si lo podéis ver Ahí Que trae Eilie Bazar Así que bueno Está metiendo Ropa de distintas Marcas Por así decir Y la tela Me ha gustado Os voy a decir El por qué me ha gustado Pues esta tela No es que ceda Como tal Pero como va abierta Se No sé Es como que Se adapta Al cuerpo ¿Vale? Y no me hace Ningún daño Los brazos Y me veo rara Me veo muy rara Con este vestido Pero Lo he visto muy Para madre de niño De bautizo Para madre de niño De comunión Bueno Niño, niña Madre, padre Quien se lo quiera poner Y sea lo que sea ¿Vale? Pero que lo veo En ese rollo Incluso para Una boda civil De estas Que Alguien que no va a hacer Ceremonia y demás Pues que quiera ir de blanco Pues oye Tiene su punto Y es algo Que no me hubiese pedido A priori Pero las cosas De querer probar Cosas nuevas Y Pues ya sabéis Aquí Innovando Que no me hubiese pedido 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 y pasamos a los vestidos más de ceremonia que uno no vais a tener clip porque no me sirve es este vestido de aquí que lo he visto hasta la saciedad vais a ver vale esto es raro esto hay que atarlo así me lo he pedido mayormente por el color porque creo que este color me favorece mucho me gusta un montón y bueno podría ser una buena alternativa pero me queda fatal no sé cómo poner igual así igual así lo veis mejor os hacéis más a la idea lleva como su manquita súper ancha que incluso puede parecer que lleva una manga murciélago y es que por detrás por aquí sí que me haz como es aquí no lleva manga pero es esta sobretela que hace el efecto de la otra manga viene con la sobretela por aquí para que lo podamos supongo que atar a esta travilla que lleva después baja la falda cruzada y es una falda que es recta que ocurre con la falda recta en mi cuerpo porque con las caderas que tengo habitual no habitualmente no me bajan y esto es lo que ha pasado con este vestido porque no estira nada me parece muy bonito a pesar de que la parte de arriba no me entusiasma pero ya sabéis que tema de escotes y demás a mi me gusta más pero no está mal y para una boda ahora cuando todavía hace un poquito de frío pues lo veo bastante bien y por la parte de atrás lleva su cremallera esto lo accesorizáis bien un bolsito mono unos pendientes así un poco llamativos a juego con los zapatos y vais de lujo lo que pasa es que aquí a doña caberona y culona no le sirve pero bueno estaréis viendo una imagen o algo para que os hagáis una idea de cómo queda y bueno este por aquí que por desgracia no me puedo quedar con él y este otro me lo he pedido también por el color me parece maravilloso es de esta línea que os comentaba antes y es un vestido que a priori me gusta mucho me gusta como me queda pero no es decir me gusta el corte que tiene creo que si la tela fuera más gordita con más cuerpo me quedaría mejor pero me marca toda la lorza y no me gusta nada como me queda la disyuntiva de que se marca todo y esas cosas no es un vestido que viene por aquí como abullonado y después que se cierra como estos kimonos estas batas que yo os digo y la falda es bastante estrecha y hace así como la figura un poco de reloj de arena que a mí me gusta mucho no es que yo tengo no tenga el cuerpo de reloj de arena porque soy más bien un mazacote pero bueno como tengo la cintura más estrecha pues visualmente parece eso y el color también me parece precioso me gusta más el bugambilla pero la familia de los lilas y morados me gusta también mucho y es un vestido que merece mucho la pena pero que todos los defectos que creáis tener o todas esas cosas que no os gustan las va a marcar porque es un raso super 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 fino y pues esto se pega al cuerpo y lo marca todo las mangas son largas pero como veis son bastante anchitas y terminan en un puño con goma es casi lo que menos me gusta porque le quita como un poco de seriedad al look esa goma pero yo sabéis que me las suelo como meter hacia adentro y remangar porque estoy más cómoda con las cosas tres cuartos que con las dangas largas cosas mías y de mis obsesiones pero bueno me gusta como tener la mano libre es un vestido ya os digo que me gusta mucho es el tipo de vestido que yo me pondría y desgraciadamente no me voy a quedar con él porque me parece horroroso como me queda a mí además las bragas tienen aquí una raya y todo lo marcan a pesar también de que me marcan todos los rollos que yo tengo pero bueno os traigo esta idea que además es un vestido midi muy cómodo muy vale para la primavera para el norte sin ningún tipo de problema si digo para el norte porque a lo mejor en andalucía o en valencia o en estas zonas os podéis morir con la manga larga pero bueno muy bonito lo hay en muchos colores y la verdad que os lo recomiendo aunque sea así finito hay una cosa que creo que pasaba en otro vestido seguramente lo veis en el clip que trae esto para cerrar en el escote es una idea que a mí me gusta mucho que utilizaba también bloom chick pero bloom chick ponía uno mucho más pequeño y este se ve una barbaridad así que yo si no lo fuera a usar lo descosería para que no se viese porque si te acercas se ve a mí me gusta con el escote abierto pero si te gusta con el escote cerrado viene fenomenal así que es un sí pero no que te lo vas a llevar abierto descóselo y si te lo vas a llevar cerrado pues genial así que nada aquí el último vestido lo que te lo vas a llevar y bueno cookies hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho espero que me deis vuestra opinión de lo que he elegido creo que casi todos han sido vestidos excepto dos cosas los tops y la falda y el top junto y bueno quería probar cosas nuevas ya os digo que quería probar también cositas así más de vestir de cara a las cosas que tengo este año y espero vuestro comentario espero vuestro like os pediría el favor de que lo compartáis y que os suscribierais si todavía no lo habéis hecho y como siempre os veo en próximos vídeos adiós cookies, ser felices suscríbete al canal